Próximas pasiones del set Próximas pasiones Candelaria, que engaja con la línea 4 Direcciones Santa Linda, Martín Carrera Próximas pasiones Can Lázaro Próximas pasiones Octesubal Próxima pasiones Malgruena Próxima pasiones Boulevard Eto Aérea Próxima pasiones Corte Aérea Próxima pasiones Caragos Próxima pasiones Can Lázaro Estación Terminal Fin del recorrido Ninguna persona vota Por su atención Gracias Próxima pasiones Corte Aérea